Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en una tableta marca guía, el modelo S es AXIS 7. Para hacer el hard reset con la tablet totalmente apagada, vamos a presionar el botón de subir volumen y enseguida vamos a oprimir el botón de power o encendido. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen. Soltamos power y continuar manteniendo o oprimiendo el botón de subir volumen. Aquí ya podemos soltar el botón de subir volumen. Nos va a aparecer este susodicho menú. Nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset con el botón de bajar volumen. Ahí ya la seleccionamos y vamos a tocar el botón de encendido. Enseguida nos vamos a desplazar a la palabra YES. Y con el botón de encendido vamos a confirmar el borrado y como ven ya se está formateando nuestra tablet. Una vez terminado el formato nos va a aparecer nuevamente el menú. Esta vez vamos a seleccionar la palabra WIPI Cache Partition y con botón de encendido vamos a seleccionar la opción. Y nos vamos a bajar a la palabra YES y con botón de encendido vamos a confirmar el borrado. Listo y una vez terminando solo vamos a tocar el botón de encendido para reiniciar nuestra tableta. Y listo gente de esta forma se hace el hard reset en esta tablet de marca guía. Bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!